You need to go. Why? It is obvious that you are not getting a job anytime soon. Dad? No, I want you out of my house by tomorrow morning. Do you understand me? Necesitas irte, porque, honestamente, no vas a conseguir tu trabajo pronto. No, te quiero fuera de mi casa mañana por la mañana. ¿Comprende? Necesitas ir, porque, honestamente, no vas a conseguir tu trabajo tan pronto. No, te quiero fuera de mi casa mañana de mañana. ¿Capitario? Tu dois partir. ¿Por qué? Cierto, honestamente, no vas a encontrar tu trabajo tan pronto. No, te quiero que te salgas de mi casa mañana de mañana. ¿Es claro de ahora? Tu dois partir. ¿Por qué? Cierto, honestamente, no vas a encontrar tu trabajo tan pronto. No, te quiero que te salgas de mi casa mañana de mañana. ¿Es claro? Tu tienes que ir. ¿Por qué? Es honestamente, no vas a conseguir tu trabajo tan pronto. No, te quiero que tu me salgas de mi casa mañana de mi casa. ¿Es claro? Tu tienes que ir. ¿Por qué? Es honestamente, no vas a encontrar tu trabajo tan pronto. No, te quiero que te salgas de mi casa mañana de mañana. ¿Capitario? Necesitas ir, porque, sinceramente, no vas a encontrar tu trabajo tan pronto. No, te quiero que fuera de mi casa mañana de mañana. ¿Me escuchas esta vez? No, te quiero que te salgas de mi casa mañana de mañana de mañana. ¿Puedes escucharme? No, te quiero que, ¿por qué? Tu tienes que ir. ¿Por qué? Es honestamente, que no tu no vas a conseguir tu trabajo tan pronto. No, te quiero que te salgas de mi casa mañana de mañana de mañana. ¿Puedes听arme? ¿Te quieres salir? ¿Por qué? Es honestamente, que no vas a conseguir tu trabajo tan pronto. No, te quiero ir de mi casa mañana de mañana de mañana. ¿Puedes escucharme? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? ¿puedes ir? ¿Puedes ir? ¿il te lo草? ¿Eexato? ¿Puedes ir a pourquoi? ¿Es el siglo? ... Es fin dí Zie, ¿no? ¿Ya quieres ir de mi padre lo ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no... Tu lo entiendes? idian has given a chance. No, 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 no. No, 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 no.